Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estamos aquí en lo que sería una nueva reacción Esta vez vamos a estar reaccionando a lo que serían las habilidades nuevas de la nueva campeona llamada Seraphine Y si gente, si, 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 otro campeón más y otro campeón que seguramente va a estar más roto que el Pingo Como todos los demás campeones que salieron en este juego del orto Así que, nada gente, hoy vamos a estar reaccionando a lo que serían las nuevas habilidades Ya fueron reveladas oficialmente las nuevas habilidades Así que vamos a estar reaccionando a esas habilidades, ¿no? Y espero que no esté tan rota como todos los campeones del Pingo que siempre salen Así que, si nada más que decir gente, vamos a estar viendo lo que sería la nueva habilidad de Seraphine, ¿no? Bueno, ya estamos aquí en lo que sería la página oficial de Riot en E-West Para ser exactos, porque es la primera que encontré básicamente Así que, así que nada, vamos a ver qué onda con esta campeona del orto nueva Que, bueno, ya en sí ya tenemos lo que sería la pasiva que se llama Presencia Escénica Que cada tercera habilidad básica que utilice Seraphine tendrá Echo Por lo que la utilizan automáticamente una segunda vez Esto me hace acordar a la R de LeBlanc, la verdad, pero bueno Además, cada vez que utilice una habilidad cerca de un aliado, crear una nota Cada nota otorga más alcanza su ataque básico Y hace que infligen daño mágico adicional, ¿no? Ya esta pasiva ya me denota como que es support sí o sí Pero bueno, vamos a ver las demás Aquí vemos que, bueno, la habilidad vamos a ponerla desde cero Y ya, como dije, ya de por sí ya está Ya está, está, ¿cómo se dice? Esta, esta mierda de campeona Va a ser seguramente support porque, bueno Le da una ventaja más a lo que sería al support Al ADC que le da más alcance, daño mágico adicional Y toda esa poronga Así que, nada, yo supongo que va a ser support Aunque no sé si se podrá llevar otra línea, la verdad Pero no sé, para ser support Se me hace que está rota, la verdad Pero bueno, ¿qué quería que te diga? ¿Qué quería que te diga? Bueno gente, pasamos ya a lo que sería la Q Nota alta Zerify proyecta una nota pura Lo que inflige daño mágico que aumenta en función Del porcentaje de vida que le falta al objetivo ¿Qué significa esto? Que mientras menos vida le falta al objetivo Más daño le vas a hacer No me recuerda, verdad, otra habilidad Que, bueno, que haga daño en porcentaje A la vida que le falta al objetivo Pero, bueno, imagínate el armate La full AP a la hija de puta Y ya de por sí debe pegar una banda, seguro Y ya de por sí que pegue Mucho más por el porcentaje de vida que le falta al objetivo Ya es que ya está Bueno, ya básicamente vamos a ver lo que sería la habilidad Sería esta poronga Que lanza simplemente una nota Y ahí vemos con la pasiva aplicada No tiene más ciencia esto Simplemente lanza una nota como zona Supongo, como zona Pero, pero bueno Eso sí, no sé si es de Tere dirigible O es que, bueno, es un skill shot Digamos que se puede lanzar Pero bueno, no sé Eso lo veremos en la partida En lo que sería con Saga del Campeón Así que pasamos a lo que sería la W, ¿no? Bueno, gente Pasamos ya a lo que sería la W Sonido envolvente Serafine envuelve a sus aliados con una canción Lo que le otorga a ella Y a sus aliados velocidad de movimiento Y un escudo Ojo Si Serafine ya cuenta con un escudo Puede curar a sus aliados cercanos Lo que restaura vida En función del número de aliados cercanos Esto es una combinación de habilidades de zona, ¿no? Que si no me equivoco Bueno, zona tiene una habilidad Que le da, bueno, velocidad de movimiento Y además, bueno, tenés, si no me equivoco Que es la E de zona Que es la que cura Y otorga un escudo Así que Esto para armársela con una Con La invocación a Eri Va a estar recontrarota Porque además A Eri te da un escudo Si es que curás a tus aliados O No, no, no Era si vos ponías un escudo Te potencia aún más el escudo Con invocación a Eri Así que yo me imagino ya Esto con invocación a Eri No, la verdad No la veo con otra runa Que no sea a Eri, la verdad Pero, pero bueno Otorga a Ella Bueno, además de esta habilidad Te otorga velocidad de movimiento Y un escudo Y si Seraphine ya cuenta con un escudo Puede curar a su helado cercano, ¿no? Así que No tiene más ciencia, ¿no? No tiene más ciencia esta habilidad Me imagino a esta habilidad Con lo que sería la pasiva, ¿no? O sea Doble escudo Y bueno, no sé si No sé si te aplica un doble escudo Y más velocidad de movimiento Pero No sé, la verdad O sea Ahí creo que aplicó la pasiva Así que creo que sí Así que Nada, gente Esto sería lo que sería la W Y ya con esto yo me decanto Que la principal luna va a ser a Eri Pero bueno, vamos a ver Bueno, gente Pasamos ya a lo que sería La habilidad La E, obviamente Bueno Clímax musical Se llama Seraphine Desata una onda Una gran onda de sonido Lo que inflige daño mágico A los enemigos En una línea Y los relentiza Inmoviliza a los enemigos Que ya están Relentizados Y atura a los enemigos Que ya están Inmovilizados Bueno Esto Acá La mente Se me ha hecho así ¡Pum! Así me ha hecho la mente Boludo Literal A ver Comenzamos por el principio Lo que inflige Primero Inflige daño mágico A los enemigos En una línea Y los relentiza Inmoviliza A los enemigos Que ya están Relentizados Y aturde A los enemigos Que ya están Inmovilizados O sea ¿What? Esto Esto si que me hace Explotada la mente Tremenda Pero es una Es una cadena De CC Amigo O sea Claro Ah ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Claro ya entiendo O sea Si vos lanzas la E Bueno Inflige daño mágico Ya es Ya es por si Y lo primero que hace Es relentizar Si los enemigos Ya están Relentizados Y vos le lanzas La habilidad Lo Lo Inmoviliza Y si los enemigos Ya están Inmovilizados Los aturde O sea Creo que Si no me equivoco De aturdir Es que no pueden Lanzar habilidades No pueden lanzar Ningún tipo de habilidades Si no me equivoco Yo la verdad Es que La verdad Es que Esta campeona Tiene de todo Tiene relentización Tiene stun Y tiene Aturdir también O sea Es increíble Es increíble Esta campeona La verdad Me quedo sin palabra Y esto combina muy bien Con la pasiva Porque en si Si vos tiras La E Cuando ya la pasiva Está por activarse O sea Le tiras doble habilidad Ya sería una inmovilización Así que Es increíble La verdad Campeona Es increíble Y bueno gente Ya pasamos a lo que sería La última habilidad Que sería la R Que se llama Peace O sea No tuvieron un nombre Más pedoro Para ponerle Que Peace O sea Culeado Ponerle un nombre mejor Que se yo Canción musical No sé Pija por el orto Que se yo Pero Peace Le pone Pero bueno Seraphine Se apodera del escenario Y proyecta una cautivadora fuerza Que hechiza a los enemigos E inflige daño mágico Cualquier campeón golpeado Incluyendo los aliados Se convierte en parte de la actuación Lo que aumenta El alcance de la habilidad Y otorga a los aliados El máximo de notas Esto es yo de las notas La verdad Estoy medio confundido Las notas Porque En si Si no me equivoco Samira tiene notas también Pero esto varía En D Bueno En E D C B A S No sé Pero esto no sé Si será igual Digamos O sea Está bien que te otorguen la nota Pero si no me equivoco La nota Bueno Acá la nota Te otorga más Alcance Y te otorga O sea Daño mágico En los ataques básicos ¿No? Esta Bueno ¿Qué hace esta R? Lo primero Que hechiza a los enemigos E inflige daño mágico ¿Qué significa? Que bueno Que los hechiza Culeado No tiene más ciencia E inflige daño mágico Bueno Cualquier campeón golpeado Se convierte en parte de la actuación Lo que aumenta el alcance de la habilidad O sea Que cada campeón que golpea Aumenta aún más Lo que sería el alcance Ahí se ve ¿No? Ahí vamos a ver Lo que sería Y Y bueno Le aumenta el máximo de las notas Esto de las notas Aún yo no lo entiendo muy bien Lo que sería No lo entiendo La verdad Estoy aún confundido Con este tema De las habilidades No estoy entendiendo muy bien En este tema de las notas Y tampoco lo explicaron En ningún momento Cómo funciona esto de las notas Porque es una cosa nueva De League of Legends La verdad Y yo la verdad Que no lo estoy entendiendo muy bien Pero Ahí tenemos lo que sería La R O sea Si no me equivoco Con hechizar Si no me equivoco Con hechizar Se refiere a Como que se yo El beso de Ari ¿No? El beso de Ari Que te ature Ahí vemos De igual manera Es que Si no me equivoco La misma animación La misma animación Del beso de Ari Yo la verdad No estoy entendiendo Las notas Pero Pero si sé Que esta habilidad Lo que sería Te hace Es como un beso de Ari Básicamente Pero un beso de Ari Potenciado Dependiendo de la cantidad De enemigos Que agarres Digamos O sea O bueno De aliado De enemigo Básicamente Así que Yo la verdad No tengo nada más Que decir Gente Ya con todo esto Que bueno Que vimos De lo que sería Esta campeona Yo estoy casi seguro De que va a ser Para la línea De support Y Que es un support Que para mi Es Ya por la pasiva Va a ser un support Agresivo Que un support Agresivo De pill ¿No? Que ya de por si Te otorga Bueno Te otorga Daño mágico Que aumenta En función De porcentaje De vida Que bueno Que tenés Una habilidad Que te da Velocidad de movimiento De un escudo Y que también Te puede curar Si Seraphine No tiene Si Seraphine Tiene un escudo Que bueno También tenés También tenés Un stun Un CC O sea Es un campeón Que para mi Va a ser Totalmente nefasto Y la verdad Yo la verdad No tengo nada más Que decir Que va a ser Un buen support No comparado A los de ahora Como que se yo Un campeón parecido ¿Qué puedo decir? Es que Es una combinación De todos los buenos supports Que hay ¿No? Es una combinación De todo eso Así que Yo la verdad No tengo nada más Para decir gente Para mi es una campeona Que va a estar rotísima Totalmente Y hay que verla En lo que sería Este Lo que sería El próximo patch No sé si sale En el próximo O en el próximo Del próximo ¿No? Pero Pero bueno Yo no tengo nada más Para decir gente La verdad Es una campeona Que va a estar Totalmente nefasta Para mi Así que Nada gente Espero que les haya gustado Esta reacción La verdad Yo Yo la verdad Que No sé si decir flipar Porque yo no soy español Y digo Más Tucumaniadas Que Españoleadas Pero si la verdad Hay algunas cosas Que quedan Improvistas Las notas No lo entiendo La verdad No entiendo Como funcionan Las notas Pero eso si Espero que les haya gustado Gente Este video Si les gustó Bueno Denle like Suscríbanse Comenten que tal Les pareció Y toda esa poronga Así que Nada gente Yo soy Electrolize Y nos veremos En un próximo video No entiendo ¡Suscríbete al canal!